Querido hermano Fernando, muchas bendiciones desde Alicante para ti, para tu familia y para toda la iglesia de Malmir. Ha sido una bendición poder escuchar tus palabras, esas palabras que nos mandaste con ese espíritu que te tomó, que pudiste transmitir vida a nuestros corazones y esa esperanza y supimos que venía de parte del Señor. Bueno, pues te amamos mucho, nos dio mucho gozo veros a todos y sois bienvenidos, os amamos y yo sé que el Señor va a permitir que podáis también visitarnos, eso está en nuestros corazones también. Y a Fernando sobre todo, también nos gustaría tenerlo aquí, a su esposa y a su familia. Sois todos muy bienvenidos y bueno, pues doy paso al Pastor Enrique, que también nos va a saludar. Y bueno, hasta pronto, os mando muchos besos de todos los hermanos y ánimo hermanos, que os necesitamos también en vuestras oraciones, seguir orando por esta nueva etapa de vida y esperanza. Con dificultades, pero sabemos que tenemos esperanza y que hay, al final del todo, el Señor está ahí y nos va a guiar. Y bueno, pues muchos besos y bendiciones. Bueno, Fernando, muchas bendiciones. También, como dice mi esposa, os damos las gracias por esos saludos tan calurosos. Con esa palabra de ánimo, diría profética, vimos como el Espíritu en medio de esa oración te tomó y pudiste hablar palabras de vida. Y con ese espíritu de desearnos la bendición, yo también te quiero dar las gracias, gracias por ese mensaje y también darte las gracias. Y a toda la iglesia, que seguramente ahora mismo estará viendo toda la iglesia, todos los miembros, saludos a todos. Nos conozco a todos, David, me estoy acordando ahora mismo. Y gracias por habernos prestado durante unos días a los hermanos, al Pastor Bello, al hermano Ernesto. Es que estamos grabando, son casi las doce de la noche. Doce y media. Doce y media. Y bueno, me levanté a las seis y media, hoy hemos tenido también un día bastante... No es una excusa, no es una excusa. Estamos algo cansaditos. Y bueno, simplemente que tomamos de parte de Dios este mensaje, este saludo, como lo hacemos nuestro, ¿no? Y queremos, pues en esta nueva etapa de nuestra trayectoria como vida y esperanza, extenderos una invitación, como ha dicho mi esposa, cuando el Señor lo permita, de venir aquí a Alicante. Estamos en un proyecto bastante grande. Queremos que Dios en poco tiempo vamos a ver esos resultados en los cuales Dios nos habló. Estamos muy contentos, felices y de hecho ya creo que Ernesto va a llevar algunas fotos y algunos reportajes de este primer aniversario. Así es que para el segundo aniversario estáis todos invitados o incluso antes, si queréis acercaros y echarnos un cable, pues seréis muy bienvenidos. Un abrazo que el Señor os siga bendiciendo y multiplicando, tanto para Fernando, para Bello y toda la congregación, incluida también la finlandesa. El Señor les bendiga y les prospere grandemente. Un beso para todos. Bendiciones. Amén.